¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos una vez más a otro video señores, espero que estén muy bien El día de hoy les traigo unas, unas cuantas jugadas de Tristana, wow me llamaron señores Amigos, el hecho de que no he subido videos estos días es porque he estado subiendo de elo Ya casi voy a llegar a platino, falta, me falta una división nada más amigos Espero que disfruten en este video, miren, en esta partida casi perdíamos señores Estuvimos a puntito de perder pero... Oh, Tristana, Tristana la bombera viene a apagar las llamas señores Miren este video si te gusta, no olvides dejar tu like, comentar y compartir este video amigos Y si, 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 me gustan todos amigos y muchas gracias por ver el video, hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias.